El año va a ser muy largo y primero nos tocan dos supercopas que van a ser muy complicadas contra el Madrid y contra el Porto en las que queremos ganarlas porque son los títulos que tienen que estar en este museo y a partir de ahí afrontar la Liga, la Champions, la Copa y luego la Eurocopa antes de llegar al verano al máximo nivel, al 100% e intentar ganarlo. Y esperemos, ya te digo, repetir el año que viene con más títulos y que la gente Cune siga estando feliz. Cuando participamos y entramos en el campo está claro que cada uno intentamos ayudar al equipo en todo lo que podemos. Eso nos guía Pep y cada uno nos pide lo que él sabe que podemos dar. Desde el día que yo llegué aquí, el modelo siempre ha sido el mismo. El de tener la pelota, el de disfrutar jugando al fútbol, el de controlar los partidos, el de poner siempre nuestro juego. Y es la exigencia de estar en un club tan grande como el fútbol que lo hace todo. Son unas botas espectaculares, son muy cómodas, el contacto del balón lo sientes mucho y esto hace que lo puedas dominar mucho mejor. La piel es increíble, se adapta muy bien al pie y creo que se ha hecho un gran trabajo y que son unas botas muy buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!